Desde Pucallpa nos informan que al menos 18 familias han resultado afectadas por las inundaciones en el distrito de Iparía. Defensa Civil invocó a las familias que viven en la ribera del río Ucayali evacuar cuanto antes sus viviendas dada la crecida del caudal. Las comunidades nativas de Puerto Belén, de la etnia Xpiba y el cacerío Galilea resultaron afectados por el desborde del río Ucayali, cuyo caudal ha crecido considerablemente. Los dirigentes de los poblados perjudicados con las inundaciones llegaron hasta la Oficina de Defensa Civil Regional para solicitar ayuda. Para todas esas familias damnificadas ya el personal ha viajado con la finalidad de poder entregar todo el kit de ayuda consistente en lo que es calaminas, carpas, camas, utensilios de cocina, colchones, frazadas, bidones para almacenar agua. Y todo esto está siendo entregado por medio del Secretario Técnico de Defensa Civil de Iparía. La alarma de inundaciones está dada. Las localidades de Curimana y Nueva Requena han solicitado ayuda porque los embrios de yuca se han visto perjudicados por la crecida del río Aguaitía. Ucayalina de Televisión ha dispuesto un equipo de reporteros para cubrir esta emergencia y dar a conocer la situación que viven los damnificados, a fin de que las autoridades puedan asistirlos oportunamente.